Bueno, fíjense, estos son los nuevos inquilinos del zoológico de Chapultepec, son cinco ejemplares de pingüinos Humboldt, vean esto. Cinco pingüinos Humboldt, un bisonte americano y tres cachorros jaguar son los nuevos inquilinos del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, mejor conocido como zoológico de Chapultepec y que está de plácemes por su 101 aniversario. Los pequeños pingüinos de Humboldt hicieron un largo viaje desde Japón y tras un periodo de adaptación, estos ejemplares surcan ya las aguas azules de su estanque en Chapultepec. A través de convenios de colaboración logramos que se enviaran estos cinco pingüinos, ahora seis con la que ya habitaba aquí y a partir de hoy van a estar para disfrutarlos todos los visitantes de la ciudad de México. Bronx, la nueva cría de bisonte americano, es un ejemplo especial porque lleva el mismo nombre del primer bisonte nacido en el zoológico de Chapultepec hace 100 años. El bisonte fue la primera especie que habitó en este sitio de conservación y hoy es uno de los ejemplares icónicos del lugar que recibe al año 5.5 millones de visitantes. Las tres nuevas crías de jaguar, un macho y dos hembras. Son la sensación del zoológico de Chapultepec. Nacieron en marzo pasado en este ya centenario centro de conservación de la vida silvestre. En breve, los capitalinos podrán elegir los nombres de estos tres nuevos inquilinos. Estos cachorros nacieron en marzo, ellos son un macho y dos hembras, la mamá se llama África, ella es pinta y el opa loqui es negro. La fortuna de tener este tipo de nacimientos en un centro de conservación es un indicador del bienestar que tienen nuestros ejemplares. Para Imagen, con imágenes de Armando Zedillo, Hilda Castellanos.